Nos encargamos, eso se titula La Vaca, La Vaca Loca y lo bailamos bonito Pero con el estrendón ¡Muy bien! ¡La Vaca Loca! ¡El saludo a Mario Morales! ¡El saludo a Mario Morales! Si la veo en la planta, si la veo en la tela Si la veo en la tela, si la escucho en la radio Y el mundo me dice La Vaca Loca Los niños lo gritan, los hombres la cantan Los hombres la bailan Y el mundo le dice ¡Vamos a ver cómo se va! Derecha, derecha, se mueve la vaquita Izquierda, izquierda, se mueve la vaquita Movimiento de cintura con swing Me deja la cabecilla, mueve la vaquita Derecha, derecha, se mueve la vaquita Izquierda, izquierda, se mueve la vaquita Movimiento de cintura con swing Me deja la cabecilla, mueve la vaquita ¡Que vuelto con la palmana! ¡Todo el mundo a la palmana! ¡Que vuelto con la palmana! ¡Todo el mundo a la palmana! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Que se se cae, que no se cae Que se se cae, que no se cae Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡La vaca loca! ¡La vaca loca! ¡Ay, papi! ¡Jubia! ¡Si! ¡Si! ¡Si, gente bonita! ¡El Valle del Mayo! ¡Valle del Jacky! ¡Saludos! ¡Si, la virula, prenda! ¡La vaca loca! ¡Si, la virula, prenda! ¡La vaca loca! ¡Que la raro! ¡La vaca loca! ¡Que el mundo me dice! ¡La vaca loca! ¡Loca! ¡Los niños le gritan! ¡Loca! ¡Las mujeres en la cama! ¡Loca! ¡Las mujeres en la cama! ¡Locas! ¡Que el mundo le dice! ¡A ver la coreografía! ¡Cómo se baila! Derecha a derecha se mueve la vaquita, izquierda a izquierda se mueve la vaquita, movimientos de cintura con swing, swing Deja la cabecilla mueve la vaquita, derecha a derecha se mueve la vaquita, movimientos de cintura con swing, swing Deja la cabecilla mueve la vaquita Todo el mundo a los palmadas, que pasa con los palmadas, todo el mundo a los palmadas, que pasa con los palmadas Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¿Y si se que hay? 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 ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba!